¡Ay hombre, qué tristeza! Son las cosas que le pasan a uno por un amor Podría jurar lo que me arrachara Me creí en la tristeza de una traición Pero me di cuenta que me estaba engañando Y ahora estoy tomando por la decepción Mi vida he embriagado, no aguanto más trago Y si intento morirme por dentro, mi amor Triste y solitario, lleno de dolor Sin perderme ni un fuego, tu maldito licor ¡Ay, qué tristeza! ¡Ay, qué valor! Siente en mi vida, mi corazón Y en el pedazo se encuentra mi alma No da nada de a cada amor Tú no marchaste, no dejaste de mí La soledad me está matando Solitario cuando me fui Y de caballar me estoy tomando Y me encuentro de caballar en un par Por culpa de una mujer que nunca me supa más Por culpa de una mujer que nunca me supa más Es que no me hubiera Y yo en el pedazo te hubiera jurado Y yo en el pedazo tendría que haber mejor amor Es que tuve un jurado no tiene el mejor amor Pero por tu presión va a ver que el amor Todos son bonitas, suena, suena con calcón Música Música Y yo, que el barato se apujera y me quedan Ahora me estoy tomando Música Si tu presión te llega la culpa Y yo, que el barato se apujero y me quedan Con esa mujer y grata, ahora me estoy tomando Estadístico de mi cara, mi padre, por haberlo apagado tanto Estadístico de mi cara, mi padre, por haberlo apagado tanto Estadístico de mi cara, mi padre, por haberlo apagado tanto Yo había jurado el primer borracharme En la princesa de una traición Pero no me di cuenta que me estaba engañando Y ahora estoy tomando por la decepción Mi vida he embriagado, no aguanto más trago Y siento morirme por dentro mi amor Triste y solitario, lleno de dolor Sin perderme ni un trago de maldito licor ¡Ay qué tristeza de aquel olor! Sin perdida mi corazón Y mil pedazos de otra vialda No te da nada de aquel amor Te marchaste lejos de mí La soledad me tomó tanto Solitario por no me fui En la banca estoy tomando ¡Ay qué tristeza de aquel olor! ¡Ay qué tristeza de aquel olor! No te da nada de aquel olor 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 Y es que te estoy jurando, no creo que por amor Pero por tu traición va a dar el calor Y es que te estoy jurando, no creo que por amor Y es que te estoy jurando, no creo que por amor Y es que te estoy jurando, no creo que por amor Y es que te estoy jurando, no creo que por amor No creo que por amor Y es que te estoy jurando, no creo que por amor 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 No creo que por amor